Es un gusto para mí estar aquí. Y bueno, la idea es precisamente presentar hoy este modesto texto que lo que intenta es aportar una historia que en algún punto es aún una historia no contada. Ese es un poco el punto de partida. Si ustedes observan en la imagen a la derecha, debajo dice el Ministerio de Educación y Cultura y luego fondo concursable. Este texto es posible por el aporte fundamental del Fondo Concursable para la Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura. Yo presenté un proyecto allí oportunamente, el mismo resultó aprobado y bueno, adquirió en definitiva la forma de texto que hoy ostenta. Y digo que me siento muy contento realmente de estar aquí. Hemos pasado y seguimos pasando una preciosa jornada compartida porque además este texto tiene mucho que ver con lo que este tipo de jornadas pretende. Este es un texto que está escrito desde un territorio puntual y es un texto que pretende precisamente darle voz a ese territorio. Nosotros, modestamente entiendo, tenemos detrás del concepto de historia nacional una trampa. Generalmente esa historia nacional es una historia montevideana y una historia que desconoce precisamente las historias de estos territorios. Entonces creo que todos nosotros, cada uno desde nuestros lugares y demás, hacemos aportes en este sentido, combatiendo al olvido también. Entonces, por eso creo que también podemos compartir de este modo y vivir de esta manera jornadas como esta. Vamos a pasar a la siguiente, así, ¿por qué un libro sobre la masonería en el este? ¿Por qué un libro sobre esta temática y por qué en la zona este? Ahí hay varios elementos. En toda obra, la biografía de quien la escribe está allí presente. Yo soy minuano, pero vivo en Maldonado, viví también en San Carlos. Entonces, por lo tanto, surge una necesidad de conocer más en profundidad estos territorios que uno habita su historia, sus figuras relevantes, etc. Pero además porque era una historia hasta ahora no contada. Es decir, había, y tenemos naturalmente, grandes historiadores que se han dedicado a reconstruir el pasado, por ejemplo, de la zona este, pero no estaba aún esa historia de la masonería. Yo confieso que cuando, digamos, ingresé en la temática, esperaba encontrarme, por la naturaleza del tema, es un tema asociado al misterio, al secreto, al silencio, por lo menos a priori. Yo, sinceramente, dije, bueno, documentos muy poquito, fuentes celosamente guardadas, imposible de acceder a ellas. Mi sorpresa fue muy importante. Yo me centré en un periodo de tiempo, fue en 1879, en 1937, y el surgimiento de las logias mazónicas en Minas, en Maldonado, en Rocha y en San Carlos. Y cuando, mi sorpresa fue tal que, por ejemplo, encontré en el prensa de la época, en la biblioteca nacional, rituales, constituciones mazónicas, y también pude acceder como investigador, y no resultó una dificultad, por supuesto, dentro del archivo, me centré específicamente y se me dio acceso a documentos relacionados con estas logias mazónicas, accedí al archivo de la masonería del Uruguay. Y a partir de allí fue, bueno, surgiendo este texto que estaba previsto, su presentación iba a ser antes, pero fue tal el caudal de información, tal la cantidad de fuentes que hicieron que se le demoró un poco la realización de este texto. Vamos a pasar a la siguiente. Brevemente no vamos a ingresar aquí específicamente en mazonería, no tenemos un tiempo breve en mazonería universal y nacional, simplemente algunas cuestiones en general. Primero, quizás el origen del término mazón nos pueda ayudar a entender un poco sus orígenes. En este caso podemos retrotraernos al mazón, que es en francés albañil. Es decir, hay un origen de esta mazonería asociada con el gremio de los albañiles, particularmente en la Edad Media. Hay un proceso interesante en donde esta mazonería, allí nosotros vemos lo que se hace en las constituciones de Anderson de 1723, considerar el documento fundante de la mazonería moderna, Londres en esa fecha es precisamente elaborado, esa mazonería, a partir de los siglos XVI, XVII, especialmente en Inglaterra, comienza a darse un fenómeno que es el de los mazones aceptados. Comienza a ingresar a este gremio de los albañiles medievales personas que no eran precisamente albañiles en un sentido operativo, sino que eran más bien científicos, como señala algún autor por allí, o filósofos, personas que comienzan a aportar lo que luego algunos autores llaman lo especulativo. Esta sería una de las tesis, una de las posibles explicaciones sobre el tema que es, supuestamente, esto de la mazonería operativa y especulativa. Digo que es una de las posibles vías de acceso, porque no es la única, hay autores como, uno es un francés que ahora reside en la Argentina, Molés, por ejemplo, tiene una mirada diferente, en algún modo critica esta teoría de la transición de los mazones operativos a los especulativos. Pero bueno, no vamos a ingresar en el tema por razones obvias de tiempo. Esa mazonería moderna tiene una fecha, si nosotros juzgamos, 24 de junio de 1717. En Londres, cuatro logias continentes resuelven conformar lo que denominan una gran logia. Y, en algún modo, esa mazonería, como lees, la primera organización de la sociedad civil que, de algún modo, logra una extensión y un carácter planetario, comienza rápidamente a extenderse desde Inglaterra al mundo. Y allí llega, vamos a ir por eso a la siguiente... Ah, perdón, hay una cita aquí que vamos brevemente, no, en esa misma, en la que estábamos, sobre el final, en las propias constituciones de antes, en este documento que yo mencionaba, fundante, la mazonería dice, De esta suerte, la mazonería es el centro de unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciadas. Este es un carácter importante de la mazonería, bastante llamativo, sobre todo por un concepto, además, de una misma... ...de acuerdo a su libre pensar, le otorga el significado que estima conveniente. Entonces ese gran arquitecto para algunos es Dios, para otros es una energía, para otros otra cosa. Ese carácter del gran arquitecto del universo, esa invención del gran arquitecto del universo, es realmente un elemento que logra integrar lo diverso. Sobre todo pensemos que venimos de una Europa donde, entre otras cosas, las guerras de religión, ciertamente, bueno, implicaban que... ...esas diferencias en términos religiosos para matarse, ¿no? Directamente. Es como una definición, básicamente, en este caso de un documento de 1723. Ahora llegamos a la siguiente. Allí tenemos, se especula mucho y se habla de mazones, como por ejemplo José Joaquín de Viana, si realmente pareció mazones o no, porque supuestamente fue iniciado en España. La investigación, en realidad, se basó en documentos, intentó tener el máximo rigor. En términos documentales, la mazonería, más allá de esas especulaciones, en el territorio oriental, surge hacia... tiene un punto de partida y es 1807, la estrella del sur, este periódico bilingüe, que básicamente aparece en esta Montevideo formada por los invasores ingleses, aparece esto, ¿no? Es decir, en la edición del 17 de julio, 1807, dice, el viernes 24, que hoy corriente se celebró en esta ciudad el día de San Juan Baptista por el cuerpo de Tracmasores. Ese es el primer elemento que tenemos en el punto de vista documental que nos permite ver o comprobar la presencia de la mazonería aquí. Y vamos a la siguiente. Algo breve antes de ver este proceso breve, estos elementos que aparecen allí, que luego, el 18 de julio de 1807, este es también ingresado en la mazonería irlandesa, quien sería el primer mazón criollo, que es un señor Miguel Furriol, un apellido muy ligado, además, luego a la mazonería en años posteriores. Especialmente en este territorio y Montevideo con mayor fuerza aún, y vemos esto, sobre todo, con posterioridad a la Guerra Grande, surge institucionalmente la mazonería, en 1855 y 1856, es que vemos ese proceso de surgimiento como institución. Vamos a ver también, por ejemplo, en este tiempo, también vamos a ver una constitución mazónica. Eso fue algo que a mí de esta institución me sorprendió, y es el peso que tiene lo escrito. Es decir, vemos constituciones, rituales, reglamentos, realmente hay una especial preocupación allí por ese elemento, que para nosotros, investigadores, bueno, es positivo, porque allí tenemos, obviamente, elementos, materia prima. Y luego, en 1882, en este caso, también bajo el gobierno de Máximo Santos, que ya ha sido mencionado precisamente hoy, y siendo ministro de gobierno, Carlos de Castro, que a su vez era el gran maestro de la mazonería, en ese momento, la mazonería obtiene su personería jurídica. También este es un hecho interesante, a veces cuando se habla de una institución, de una mazonería que es oculta, en realidad no lo es. Y yo les aseguro, en el texto intentamos reflejar esto, en la prensa de la época, por ejemplo, los mazones de Maldonado, cuando se reunían, invitaban a las reuniones a través del periódico local. También en San Carlos, por ejemplo, el periódico La Voz del Sur, los mazones utilizando, es decir, esas características, esos característicos tres puntos y una manera de escribir particular, que no es fácil de decodificar, por lo menos para este simple profesor, fue un elemento, o es un elemento también interesante. Vamos a pasar rápidamente, ahí tenemos precisamente a Carlos de Castro, pero vamos a avanzar, ya estamos en los últimos minutos. Yo me centré en estas logias en particular, así tenemos los sellos, además de estas logias surgidas en el este. El primer lugar, yo creo que eso no es casual y responde a varios elementos que aparecen mencionados en el texto, es en Minas donde surge la mazonería, en primer lugar en la zona este me refiero. La logia Igualdad de Minas es una logia que tiene una actividad importante, luego en Rocha, creo que esa sucesión, es decir, Minas primero, no es casual y responde a varias características de estas poblaciones, luego aparece la logia Igualdad Humana de Valdonado, Hijos de Irán, de San Carlos, casi al mismo tiempo, y luego aparece una nueva logia Amazónica, en Minas, llamada Fraternidad y Progreso, y finalmente, hasta donde yo estudié, la logia Evolución. Si ustedes observan, un dato anecdótico, el sello de la logia Evolución, verán un avión. Entre otros, quizás, yo especulé ahí, o planteo una posibilidad de que pueda deberse al hecho de que, en el momento en el que esta luz surge, dos años más tarde, el aviador, Pideola Reborges, destacadísimo uruguayo, va a ser, primero, el cruzar el Atlántico, junto a un francés, precisamente en un biplano, no recuerdo ahora en este momento el nombre del francés que nos acompaña en esa transición. Vamos rápidamente a la siguiente. Y bueno, me encontré esa masonería diferente, ¿no? Y ya pasamos a la otra. Aquí, por ejemplo, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Tenemos un periódico de San Carlos, allí aparece esto, ¿no? Es decir, hablamos de un periódico en este momento histórico, específicamente en 1885, estamos hablando de, no sé, lo que para nosotros hoy serían las redes sociales, ¿no? En materia de todo lo que se publica allí, tiene rápidamente, rápidamente llega a mucha gente, por lo pronto a los que saben leer y vivir, ¿no? Aquello allá arriba, A, L, G, D, G, A, D, U, es, básicamente es una suerte como invocación, significa a la gloria del gran arquitecto del universo, es decir, todo escrito en términos masonicos, y luego invitan a la tenida solemne de iniciación que se realizará, etc. Una masonería muy volcada en el espacio público, contrariamente a lo que yo, por lo menos, esperaba encontrar. Vamos a la siguiente, nos deben faltar dos minutos. Perfecto. La Logia Hijos de Irán de San Carlos, por ejemplo, en el anuncio de 1885, en el mismo periódico, agradece al pueblo de San Carlos por haber prestado su contribución a un evento benéfico que la Logia, en este caso, organizó. Utiliza también la prensa para comunicárselo a todo el pueblo carolino. Dentro de las instituciones sociales, adentro de los centros sociales, al final, si ustedes leen la Logia de San Carlos, que dice el centro del proyecto Ortega, ubica justamente a los hijos de Irán. Es decir, la Logia de San Carlos como un centro social en ese momento, es un dato también interesante. Y vamos a avanzar, allí tenemos a varias figuras relevantes sobre las cuales no vamos a entrar por razones de tiempo. Avanzamos, en este caso, figuras de San Carlos, aquí figuras descoladas a Minas y a Rocha, una figura también destacadísima con Enrique Larsa, varios infectores de la Reforma Valeriana estrechamente ligados con la mazonería, uno de ellos, Eugenio Ruiz de Sorrilla, con la vestimenta mazónica, incluso en esa fotografía, en una fotografía del libro y que hermano Lado, en Manuja Díaz de Guerra, está tomado de ti. Seguimos. Aurora Curbero, la hija del doctor Curbero Valls, que precisamente es una de las primeras médicas a recibirse del uruguay, no solo la hija de Angel Ruizzi, sino también de otros mazones que, bueno, uno encuentra parece tener una concepción distinta del rol femenino, algunos por lo pronto. Seguimos. Y una nueva línea de investigación simplemente me detengo aquí. Se decía hasta ahora que en realidad la mazonería es un momento en el que corta su actuación y esa actuación sobre todo entre 1890, finales de los 90 y hasta entrado el siglo XX en el que vuelve a asumir nuevamente como gran maestro Carlos de Castro, la mazonería cerró sus puertas y solamente había quedado una noquia de origen francés, de Saint-Mille de la Patrie, habría sido aparentemente la única que funcionaba. Yo encontré algo diferente, en este momento y trabajan como asociaciones liberales. Es decir, ya esta vinculación de mazonería con liberalismo que ya venimos viendo aparece ahora mucho más definida. Y lo importante y me voy ya me voy retirando es por supuesto agradeciendo su atención que hay algo que no es menor y es que esta historia si bien es viene de un universo desde un escenario universal y luego de un escenario nacional pretende justamente activar la voz de estas historias